El revólver este si lo he probado alguna vez en la partida, este está muy bien Gasta munición de... De fusil de asalto Pero la munición de fusil de asalto está hecha para metralleta, así que en verdad nunca te vas a quedar sin munición Y mata a los zombies de una Bueno, depende del nivel que lo cojan, ¿no? Pero normalmente mata a los zombies de una Que eso es lo más importante Luego está la escopeta, esta es una basura enorme Porque el hecho de que solo puedas disparar una vez significa que solo vas a matar a un zombie En teoría es para que si hay varios haces así, ¡zum! y matas a dos Pero aún así es mejor dar un cuchillazo y ya está Cuando los tienes cerca, ese es el problema ¿Qué más hay por aquí? Esta es semiautomática Vale, esta es una pistola clásica que está muy bien Y gasta balas de pistola Tiene pocas balas por lo visto Pero bueno, con ocho balas Estas armas normalmente Veintidós pone que quita Estas balas, qué raro que no te venga más daño en la cabeza En el campo de tiro Debería, como si fuera un punto débil ¿Pierden daño con la distancia? Sí, ¡oh! Pues yo no lo sabía eso de que las armas perdían daño con la distancia Como atraviesa le da ala de atrás a veces también Daño con la distancia, muy interesante Que muchas veces cojo la metralleta y digo ¡Oh! Hay un tío ahí Y en verdad no le estoy quitando nada Esta está bien, pero tiene pocas balas Esta es la M1-9-11 El Magnum Belga Esta es la metralleta Esta está muy bien Realmente, pero gasta muchas balas Pero está muy bien porque Puedes luchar a tu aire Y si tienes muchos zombies cerca Haces así una ráfaga y te los quitas Esta está bien Desert Eagle Esta gasta balas de... Al contrario que el revólver, curiosamente Que gasta balas de fusil de asalto El Desert Eagle gasta balas de francotirador Un momentito Voy a limpiar la zona del ratón De donde se mueve No tengo alfombrilla Vale Este también está bien Igual que el revólver ¡Wow! Quita mucho más que el revólver Bueno, que el revólver no Digo que la M1 esa El revólver... A ver cuánto quita Bueno, igual el revólver quita 37,5 Y pierde poco daño a la distancia Y el Desert Eagle ¡Wow! Pero el Desert Eagle quita mucho más Lo que pasa con el Desert Eagle Es que al ser balas de fusil De fusil de francotirador ¿Cómo se diga? Que uno usa las balas de los fusiles de asalto Y otro la de los fusiles de francotirador Y entonces significa que vas a tener Mucha menos balas Esta a lo mejor tiene 100 balas, ¿no? Y con esta... ¿Cuál era? ¿Esta o esta? Esta Con esta vas a tener... No sé, 300, 400 balas Si te encuentras un paquete de munición de estas son 20 Y si te encuentras un paquete de munición de estas son 50 Y luego esta usa balas de pistola normal Así que esta en verdad te sale bastante Obviamente quita menos Pero lo importante es que hace mucho daño a los zombies normales Claro, porque esta sería a lo mejor para llevarla como tu arma principal Aunque vaya en el hueco de la secundaria Y esta también Porque hace mucho daño Esta gaza de munición normal Glock automática Glock 23 Vereta en ráfaga Vereta M9 La vereta en ráfaga es la que no me gusta Porque me la encuentro mucho Y tiene 12 balas pero dispara Las balas de 3 en 3 O sea que en verdad solo matas 4 zombies antes de recargar Y casi que te compensa más de acuchillada Igual está bien el daño, ¿no? Porque si ves hace como 10 cada bala Entonces una ráfaga quita 30 No sé, tampoco es la gran cosa Esa es la vereta en ráfaga Y luego está la vereta normal Que esta sí me gusta Porque es la misma Pero tú disparas a tu ritmo Y aunque tenga el mismo número de balas y eso Cambia mucho porque A casi todos los zombies de 2 balas en la cabeza los mata Dependiendo del nivel de la pistola Puede que de 1 Y en el cuerpo normalmente de 3 Si no 4 Pero está bien porque si vas apuntando a la cabeza Puedes matar Bueno, ahí he fallado una Puedes matar un montón de zombies Y luego está esta que es la Glock Esta es la versión automática La versión automática supongo que es una basura Bueno, si la disparas tú poco a poco Es prácticamente igual que la versión Te sirve para hacerle burst a un zombie especial que tengas delante Vamos a probar La pérdida de daño con la distancia La precisión es bastante grande si usas la mira agachado Y esta es la Glock normal Que se lo dispara una vez Esta me gusta un montón en verdad Porque también es lo mismo Los zombies la mayoría de 2 disparos en la cabeza los mata Me pregunto cuánta salud tiene un zombie Estaría bien Que te viniera algún muñeco de estos Que se destruyera y se volviera a construir o algo Y que tuviera la salud de diferentes zombies Para probarlo Curioso que le tengan que disparar varias veces a los barriles Pero es verdad que me suena que es así siempre Vamos a intentar Eso se lo tenía que disparar dos veces, curioso Ah, esto son latas y eso para tirar No es lo mismo acertarle a esta gente que Hablan con el movimiento Vale, pues esas son todas las armas secundarias Aparte de las de melee Que bueno, es eso El bate tiene muy poco daño Fíjate, 58 de daño El bate de 50 estrellas Pero claro, ¿cuánta vida tiene un zombie? ¿30? ¿50? Es que no lo sé Y esto es lo que te da Muchísima manejabilidad, ¿no? 90 de movilidad Y eso No sé si te afecta cuando tienes Vamos a coger un arma principal Vamos a coger esta, por ejemplo Te afectará O sea, voy a cambiar Y a ver si aumenta Parece que sí, ¿no? Que aumenta la velocidad de movimiento directamente al cambiarla O a lo mejor se gasta menos Estamina No sé A lo mejor se refiere a lo rápido que pega A ver si hay otra esta que sea Siempre es alcance 40, 40, 30, 30 El machete y el hacha tienen menos alcance El bate es el que tiene menos daño El bate tiene movilidad Y el machete también Y esta le baja la movilidad Pero Le sube muchísimo el daño Y eso es lo que te compensa realmente Porque con esta vas a matar a los zombies de un golpe Es verdad que a lo mejor no pega tanto de lado a lado, ¿no? Que el hacha es pegando arriba a abajo Entonces son más para hacerle foco a un solo objetivo Mientras que este Pegan de lado a lado Igual el machete tiene más daño que el bate No mucho Ah, y el bate tiene más alcance Y el alcance en realidad casi siempre te sirve solo para pegarle a tu aliado Las granadas hacen 2000 de daño Y eso mata a cualquier zombie especial Mata a los matones que son los que más vida tienen El molotón no te dice Dice energía 25 Supongo que se refiere Duración 14 segundos Energía 25 Se refiere a que hace 25 daño por segundo A lo mejor Y lo que no hay por aquí son granadas cegadoras Ni O sea, las granadas aturdidoras Ni Los alambres de espino Aunque es normal que no estén los alambres de espino Porque no harían nada Me lo doy a esto Ah, mira Nos flota con el melee Curioso Vale Pues vamos a ir probando las armas principales Estas son las que gastan munición de pistola Esta 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 Y esta Que son todos los subfusiles Se llaman estas armas Que los otros son fusiles Y estos son subfusiles ¿No? Pone metralletas Metralletas, metralletas, metralletas Aquí se llaman metralletas Pero son Fusiles Son subfusiles Metralletas Fusiles de asalto Y fusiles de francotirador Curioso Este es un fusil de asalto Yo siempre pensaba que este era un fusil de francotirador Pero no, es porque yo he estado usando estos, ¿no? El M1 Es el que yo uso siempre Y claro Este Usa balas de Este también lo he usado mucho Porque estas armas realmente son las que mejor se me dan Las de este tipo Y es más fácil ahorrar balas y tal Porque le das un tiro a un zombie Pum Lo matas Le das un tiro a un zombie Pum Lo matas Uh, se nota que este quita más, ¿eh? Con las balas de francotirador Pero claro, el otro Vas a tener muchas más balas Porque El serie de este tipo de balas de metralletas Se llevan muchas más Este No lo he usado apenas Casi nunca lo encuentro en el juego Hostia, pues dispara rápido, ¿eh? Pues este tiene que estar guay Para llevarlo Tiene que estar bastante guay Este Es el que yo suelo Este tiene que hacer 125 Este tiene que hacer 145 Este sí es el que he encontrado muchas veces Pero Tarda muchísimo en volver a disparar Estoy perdiendo daño con la distancia, ¿o no? Sí Pues la verdad es que es un poco inútil Porque Si te hagas a cierta distancia Pierde muchísimo daño Y realmente su única utilidad es esa Es matar al enemigo a mucha distancia Así que Yo creía que esta arma era muy buena Atrevesando al enemigo Pero no es para nada tan buena Vamos a probar esta ahora 155 La verdad es que quita casi la mitad, ¿no? Pero claro, a distancia Como es porcentual la caída No se nota tanto la diferencia Estas son ametralladoras ligeras ¿Las ametralladoras ligeras qué tipo de balas usan? Las de fusil de asalto Eso es lo malo Que el fusil de asalto Están hechos para no gastar tantas balas Y las ametralladoras ligeras Gastan demasiadas balas Pero Son buenísimas Para contener a una horda Que esté viniendo en un momento dado No pueden pasar Te los cargas a todos Incluso para los élites también El único problema que tienen esta arma Es eso Que te quedas sin bala enseguida Y bueno Y que no las puedes disparar desde la cadera Hostia, va ganando precisión En vez de perdiéndola Como la Como le pasa A la máquina de escribir O sea A la Thompson del Remnant Esta también Eso no lo sabía yo Que ganaba en precisión Entonces si las puede usar desde el hombro Lo único es que Las primeras balas No las va a acertar Interesante Muy interesante Porque claro Todas las armas Todas las otras armas son Al revés En plan Cojo esta Y se va abriendo Bueno se va abriendo Tiene más o menos la misma abertura Siempre Y las metralletas Ligeras Y las metralletas estas también Curioso Curioso Esta tiene 40 balas solo Y esta tiene 80 Y esta solo hace 2 más de daño Pero tiene más alcance Creo que esta es mucho mejor La esta Simplemente porque tiene más balas Y tal Antes de recargar Porque lo peor de estas armas Es recargar Echa un año en recargar Madre mía Y la otra igual Echan un año en recargar Vale pues esta es muy buena Curioso Porque la que yo siempre he usado Es esta Que es la que más me encuentro Y otra cosa que tengo que aprender A fijarme Es no fijarme solo en las estrellas Porque me fijo mucho solo en las estrellas Y muchas veces cambio un arma Que es mejor Por otras que es peor Simplemente porque a lo mejor Las estrellas son por No sé Por tener más movilidad O alguna cosa así O por tener un silenciador En vez de más daño Y tengo que fijar mucho en eso Este es el que usa esta munición Que más daño hace Supongo 88 Hace el mismo daño Que la metralleta pesada La metralleta pesada Es que hace muchísimo daño Bueno Claro La metralleta pesada Usa la misma munición Que esta arma M4 Carabina Alcance 80 Alcance 100 Interesante Muy interesante La AK-47 20 balas solo La AK-47 Y 25 solo la M4 ¿Me lo parece o esta hace mucho más daño? Potencia 85 Alcance 95 Potencia 78 Alcance 80 Supongo que eso se nota bastante Alcance 95 Tiene el mismo alcance Que la Que prácticamente Que la francotirador Claro pero No sé si es por tradición O porque realmente funciona así En la vida real Pero tiene una tradición Como de De usarla en el counter así ¿No? Bueno Aquí no funciona Pero Usarla como si fuera Un rifle francotirador Realmente apuntando a la cabeza Esta está bien Porque tampoco vas a malgastar Muchas balas La M16 Creo que va ráfaga Si Uh He reventado algo sin saberlo Y eso es lo malo De esta Que va ráfaga Y las que van a ráfagar No son muy buenas No están mal Pero malgastan muchas balas En un solo zombie Cuando a lo mejor No hace falta Y tampoco te puedes quitar De encima Una horda A SCAR Está muy bien ¿No? A ver que daño Tiene según esto Esto no está La escopeta Al SCAR Potencia 87 Guau Es la que más potencia tiene En serio Si Por eso a lo mejor Es la que más potencia Y alcance tiene No La E-47 Un poco más de alcance Tiene menos puntería Se supone Que la M4 Pero eso da un poco igual ¿Sabes? 20 balas La SCAR está muy bien Creo que no la he visto nunca En juego La SCAR O a lo mejor la he visto Pero era de nivel bajo Y no la cogí O algo así A ver Es verdad que Si no usas la mira No sirve de mucho Pero la mira es muy buena Es muy fácil de apuntar Con esa mira Que es la básica además Aunque no tengas ninguna especial Esta mira es muy fácil de usar A ver las miras De las otras Bueno Esta también está bien Esta en la ráfaga Vale Esta por ejemplo Tiene una mira Un poco más chunga Y esta tiene una mira buena también Bueno Bueno vamos a las escopetas Vamos a empezar por abajo Bueno las metralletas Tampoco la hemos visto todos 70 potencias 80 potencias Esta tiene Esta curioso La UCI tiene más potencia Que la MP5 La MP5 tiene más alcance Lo del alcance Va a ser muy importante Con estas armas Porque claro Como son de medio alcance Van a perder daño Muy rápidamente Con la distancia 13, 9 6 6,8 es el mínimo Parece que hay un mínimo ¿No? 6,8 será la mitad De lo que hace normalmente Parece que sí Parece que está como limitado A perder la mitad de daño Lo cual es